¡Suscríbete! Moto E6. ¿Cómo estás? Buenas noches. Nada más, si activas tú este micro. De favor, ahí si activas tu micro. ¿Ya se escucha? Ahí te escuchamos perfectamente. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, qué gusto de saludarlos a todos. Qué gusto de verte, Yohanan, y a toda la familia yohanera. ¡Eso! ¡Qué bueno! ¡Hasta que se me hizo! Mira, ¿de qué parte del mundo? ¡Por qué no se me ha llamado el teléfono! ¡Del DF! Soy tu paisana. ¡Ah, ok! De aquí del defectuoso. ¡Ajá! ¡Ay, yo como de la mera esmeritísima ciudad de México! ¡Eso! ¡Qué bueno! ¡Perfecto! ¡Muy bien! Yo, este, bueno, me da mucho placer poder estar en contacto con todos ustedes. Muchas felicidades por lo que ahora estás viviendo con tu esposa. Muchas gracias. El futuro. ¡Gracias! Sí, pues, este, les quiero compartir algunos datos. Lo puse así ahorita como etapas. Ajá, sí. Porque, digamos que las experiencias que me han tocado han sido como diversas. De niña, a mí me tocó ver allá por el 68, los hombres de negro, que después ya salieron en películas, pero sí me tocó verlos desde etapa temprana, ahí en Tenayuca, que es Estado de México. Ajá. Etanayuca, que es la Nepantla, creo, ¿verdad? Sí. Bueno, es el límite entre el Estado de México y la Ciudad de México, ¿no? Exacto. Entonces, sí llegaban así en sus automóviles negros, vestidos de negro, muy formalitos. Y fue cercana a una etapa de un, cuando había sido un, este, eclipse. Entonces, ya después, cuando vi la película, dije, oh, confirmado. Claro que existen. Eso fue en la etapa temprana. Después ya, este, cuando fui adolescente, se me presentó. En sueños yo siempre tengo así como revelaciones. Y se presentó, este, mi guía, pero la verdad yo estaba así tan emocionada con la vida terrícola. Me enamoré de la tierra y yo dije, no, yo quiero ser mundana igual que todo el mundo, común y corriente. Y no quiero, este, hacer actividades de mi guía. Se puso muy triste y pues se fue. Después, ya en mi etapa adulta, tuve tres hijos. El tercero, como fue así como tan sensible, pienso yo, él. Y mi estado anímico era como muy emocional. Se me revelaron en sueños mis vidas pasadas. La primera, bueno, de la, debieron ser más, pero la que me quedó muy presente fue una en Europa. Ajá. Otra en la India. Y ya la tercera aquí en México. Y también pude ver, este, así a las seis de la mañana, su ángel. Hermosísimo, bellísimo. O sea, los vemos nosotros, o se dibujan como con alas, pero lo que pasa es que son como pura luz. Sí. Entonces, esos contornos luminosos es lo que nosotros percibimos como sus alas, como, porque como son energía, sería como lo más posible a querer explicar cómo son. No los podemos, este, plasmar tal cual son, porque nuestra capacidad intelectiva, al menos a mí, no, todavía no se me alcanza como la forma de expresarlo. Pero sería así como, este, que Navidad, que ponemos las luces. Entonces, ellos así, en cierto modo, sería como los pudiera yo comprender o explicar. Que tienen así como todo ese halo por energía. Y bueno, la siguiente etapa fue que se pudieron, se contactaron mi abuelita y mi mamá también, mi hermana en sueños también para transmitirme mensajes. Y ya la cuarta, este, ahí en Tenayuca acudí en un 21 de marzo, sin que estuviera yo programada así con personas ni nada, pero hacen un ritual, este, en la base de la pirámide. Y ya cuando subí, estaba en un grupo de personas, este, vestidas de blanco, inciensos. Ya en la meditación, este, yo al tocar la roca y cerrar los ojos, este, pude visualizar los acontecimientos que hubo ahí de matanzas. Porque los guerreros prehispánicos tenían un compromiso tan fuerte espiritual, físico, mental, que ellos decidieron quedarse ahí. Sí, fue impactante. ¿Por qué? ¿Platica no te dicen? Pues sí, porque imagínate, si cada uno de nosotros fuéramos, este, de esos guerreros, de esos momentos, en verdad, dabas tu mente, tu alma, tu ser, para servir a tu patria. Entonces fue algo así que me conmocionó, pero, pues, ahí entendí que tenemos que ir soltando todo ese dolor y ayudar a esas almas para que sean liberadas. Y, pues, se fueron, ya se fueron. Algo así ya después cuando vi una película, creo que fue del Señor de los Anillos, un capítulo donde se ve como un lugar donde están así los espectros. Dije, ay, pues es algo que se relaciona con lo que a mí me tocó vivir. Ajá, entonces, pienso, conjeturo después de esa experiencia, que hay muchos sitios aquí en nuestro país que están cargados con esa energía, porque esas personas, bueno, no existen en cuerpo, pero sus almas todavía están ahí y debemos estar tal vez ahorita almas que en ese momento compartimos con ellos algo. Claro. Por eso es que tenemos como una inquietud, una necesidad de acercarnos a ellos para contribuir a que cierren como esa etapa, ese momento en que se comprometieron y que sus armas puedan ser liberadas, que se puedan, su energía ya no quedar aquí estancada, sino liberarse al centro de luz. Claro, pero tú consideras entonces que están atrapadas ahí o serán los custodios, porque ya ves que siempre dicen que en las zonas arqueológicas están los eternos custodios, ¿no? Ah, pero una parte es el eterno custodio y otra es el que murió en combate. Entonces, yo los con los que pude sentir su energía a través de las rocas son con los que murieron en combate, con los soldados, con los guerreros, con los caballeros, ajá, con los ejércitos. Claro que son, sí, sí, como tú bien lo mencionas, son dos. Uno es que está consciente de lo que va a hacer y el otro es de que, bueno, pues ahí le tocó, ¿no? Morir. Bueno, le tocó, pero si nos ubicamos en esa etapa antigua, antes de la llegada de los españoles y de la conquista, quien se preparaba para ser un caballero águila, para ser un caballero tigre, e incluso también había sacerdotisas de eso, aunque poca documentación, pero existían, porque yo fui una, en esas etapas tú tenías un compromiso, pero lo sentías de corazón. Pertenecer a ese grupo era así como, no solo tu función mental, intelectual y física, sino que era un compromiso que tú asumías con honor, con sentido de servicio, con ese, qué te diría, ese sentido de decir, esto es para lo que yo soy, para custodiar a mi pueblo, para que ellos estén libres, sanos y salvos, para defendernos del combate externo. Entonces, era como yo me imagino ahorita cuando tú hiciste un juramento en la universidad, porque la verdad no sé en qué universidad hayas estudiado, pero supongo que hiciste un juramento, ¿no? Entonces, que era tal ese compromiso que aunque pasara el tiempo, aunque perdieran la vida, sus almas seguían ahí diciendo, aquí estoy al frente en el momento que se me requiera. Entonces, de ahí es que considero que, en cuanto a mí, tengo que ir a visitar otros lugares, otros lugares de esa naturaleza donde está esa carga energética y ese compromiso que establecieron esos soldados prehispánicos. Y pues, ahí había más almas aparte de los soldados, porque pues, en esas matanzas, pues también a veces era la población en general la que era afectada, pero los de mayor compromiso eran ellos. Claro. Oye, antes sí. Y ya, digamos que la última etapa, que fue reciente, yo decía, no, yo ya quiero ver más allá de lo que es nuestro universo, nuestra área terrestre, para conocer algo más. Y una vez, como en la parte que vivía, había un tragaluz y sí, ya mentalmente me dijeron, bueno, ya estamos aquí. Pero la verdad sí vi la foto de mi nieto, como parece una velita, y la de mi familia, y dije, no, con la mente dije, no, estoy lista. Y ya me dijeron, bueno, nos vamos. Entonces, creo que en estas cuestiones sí necesita uno como, este, una preparación fuerte, pero esto escucho a muchas personas que por ahí mencionan que meditan, etc. En verdad, bueno, yo todos estos pasajes que les menciono, este, nunca fueron a través de meditación y de nada. O sea, las cosas a mí se me dan así como en sueños o al amanecer, pero lo del contacto ya sí sentía, pero el corazón casi sentí que se me salía, o sea, una palpitación muy difícil de controlar. Entonces, sí me di cuenta que si uno anhela una, este, comunicación de esa naturaleza, sí tiene que estar como muy equilibrado espiritualmente y muy listo, o muy lista, para decir, bueno, este mundo terrenal, este, lo puedo rebasar y ya no debo de tener apegos. Entonces, a mi juicio, eso fue lo que comprendí de manera personal, que yo tenía, o tengo todavía que trabajar con apegos. Ese fue, y que una vez que lo logré, pues entonces estaré lista para la otra etapa. Ah, ok. ¿Y qué consideras que pueda haber en esa otra etapa? Pues va, y yo digo que dos, este, dos funciones importantes, que son esa de ir a esos sitios, este, esos sitios de alta carga de energía donde hubo mucha pérdida humana, porque se quedaron estancadas muchas emociones y están en las rocas, están las rocas. Bueno, a mí me fascinan las rocas, signas sedimentarias metamórficas y, al tocarlas, este, siento que me transmiten mucha información. Entonces, creo que en esa estaría como esa etapa de ir a lugares donde hubo, este, pues todos esos encuentros entre, entre españoles y entre los grupos prehispánicos, entre, y en las luchas y combates, pues para, este, comunicar que estamos como en otro momento histórico, en otro momento en que ese compromiso que ellos se fijaron, esos juramentos que hicieron, pues ya los deben de soltar para que se libere su, su alma y que puedan regresar a la luz. Eso es lo que considero. Y con respecto al otro de, de los extraterrestres, bueno, pues ese me sigue encantando, por ahí hecha hasta una historieta. Y pues eso digo, a lo mejor en una de las tantas pláticas que luego los conferencistas dan tus invitados, a lo mejor poco a poco vamos a ir encontrando más pistas y se dé un punto de encuentro donde muchos de los que nos interesa este tema, este, podamos estar ahí. Eso pienso. Claro, desde luego, sí, 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 desde luego. Híjole, qué interesante todo esto. ¿Y cómo te sientes al saber que tienes, pues, esta posibilidad, pues, y que ha ido evolucionando? Pues yo creo, me da mucha satisfacción, porque yo creo que las cosas, a veces no estamos listos, ¿no? O sea, yo sé que de joven yo renuncié a acercarme a mi guía porque quería vivir así como la experiencia, la experiencia más humana, así como ahorita tú que vas a ser padre, es una experiencia que uno no se imagina cuando no lo es. O sea, hay cosas que tiene uno que vivir para comprender, para, no solo comprender, para poder entender a los demás, para poder escuchar a los demás. Porque si no, uno no alcanza a vivir ciertas experiencias, porque yo en mis vidas pasadas nunca había sido madre, entonces, así como los niños eran algo ajeno a mi persona, aunque hubiera llevado varias vidas. Y ser madre para mí se me hacía como muy complejo. Entonces, yo creo que es eso, que hay experiencias que necesitamos o pedimos, por ahí he escuchado que las almas hacemos contratos para saber de qué se trata ese sentimiento, esa emoción. Y entonces, pues, ya poder pasar como a otro nivel evolutivo, otro nivel de conciencia. O sea, es decir, para cada ser y cada alma va a ser distinto el camino. Pero en mi caso, yo siempre he necesitado como conocer las dos caras de la moneda. Y así me pasaba. En algún momento quería identificar las claves dicotómicas de las plantas y yo necesitaba verla o la oblongada, la oblada, y la cerrada o la lisa. O sea, no puedo ser tan abstracta en mi vida actual. Mi mente requiere no solo el concepto, necesita mi ser, mi cuerpo, mi persona, lo físico, no soy tan abstracta. Necesito los dos elementos estructurados, concepto y materia. Y creo que por eso ha sido este proceso de esa manera. Así como dijeran, teórico, práctico. Conoce el fundamento teórico, pero también tienes que conocer el fundamento práctico. Para, al menos, en la parte evolutiva que a mí me corresponde. Yo entiendo que hay diferentes maneras en que las personas procesan la información. Pero yo he llegado a la conclusión que la mía es así. Y pues ya lo comprendí. Claro, desde luego. Híjole, qué interesante. De verdad que me llama la atención todo esto que has mencionado. Pero me quedo con la duda de los hombres de negro. A ver, platícanos. Ahonda un poquito más en esa. ¿Cómo que los hombres de negro en la década? ¿Finales de los 60? En los 68. Sí. En el 68. Porque en Tenayuca, que también está la que mencioné, la pirámide. Sí. Y en ese paso entre los Estados de México y Ciudad de México, hay un puente y esa calle se llamaba Primer Retorno. Era una calle cerrada. Entonces, en esa calle cerrada, pues nos conocíamos todos. Todos los niños y los vecinos. No habíamos más. Entonces, cuando hubo un eclipse, ellos llegaron después del eclipse. Y entraron primero como a una vecindad que había, porque ahí tenía muchos amiguitos. Pero bajaron así como cuando salió la película esa de hombres de negro. Así tal cual, vestidos de negro y todo. Tal cual, ajá. Con su camisa blanca, sus lentes, su traje negro. La moda ubicada en la de ese tiempo, de los 60, los trajes. Pero igual su carro negro, como un valian de esos grandotes, porque eran autos muy grandes. Y así entraron directamente a un lugar. Así se bajaron, entraron, salieron. Y yo como he sido generalmente muy curiosa, y ahí tenía amiguitos, yo me quedé afuera. Y pues igual y me tocó el frachazo, porque son como muy observadores. Porque ese día, la mayoría de la gente se encierra. Porque antes era el concepto de que no deberías ver nada que tuviera que ver con el eclipse y todo. Pero yo sí, como era bien curiosa, yo siempre me andaba viendo todo. Y yo me salí, estaba ahí en la puerta. No había nada, o sea, terminó el eclipse y no había nada de gente más que ellos que entraron así corriendo. Y así como saqué la cabecita para asomarme. Y yo digo que pues igual y me dieron el frachazo, pero pues no me lo dieron tan bien, porque sí me acuerdo. O metí rápido la cabeza. Entonces, este, por eso ahora llego también al punto de que a través de la ficción nos dan muchísima información. Muchísima información a través de las historietas. Había una que se llamaba Sor y los Invencibles. Entonces, a través de las historietas, también nos transmitían información. Ahora ya está más abierta a través de los videos y las grabaciones y demás. Pero sí, ya desde antes sí había, sí ha habido, digamos, mensajes. La cuestión es que, ¿qué tan listos estamos para capturarlos, para comprenderlos, analizarlos y conjeturas? Exacto. O y estar dispuestos también a abrir esa mente a querer experimentar. Así es. Perfecto, pues, muchas gracias. Repite tu nombre, de favor. María del Socorro Trejo Sedeño. Ok. María del Socorro Trejo Sedeño. Perfecto. Pues, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Saludos a todos. Pues, gracias. Hasta la próxima. Bye, bye. Bueno, pues, ahí hemos escuchado a María del Socorro que vino a platicarnos estas historias. Qué interesante, ¿no? Me incluyo al chat, ¿no? Sí, sí, de favor. Gracias. 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 Gracias.